Seguimos con las academias de fútbol, con el fútbol formativo y esta vez nos vamos para Charlotte, donde se encuentra la Charlotte Soccer Academy o Academia de Fútbol de Charlotte. Escudo estampado como podemos ver ahí, camiseta a cargo de Puma que estampa su logo en color blanco, el cuello también es blanco, redondo, clásico. Corte de mangas Ranglan y de la costura se desprenden las sombreras en blanca que como podemos ver están bordadas, alojan un logo de Puma estampado en color negro y los puños están también bordados en blanco. Las publicidades estampadas, ahí se puede apreciar bien y no mucho más al frente. Aclarar también que esto es una camiseta básica Puma a la que la institución le pone los logos. En la parte trasera se mantiene la misma idea del principio, negro con blanco, podemos ver que se aplica el número 7 también en blanco y estampado y estampada esta publicidad a todo color por lo alto de la espalda. Díganme que les pareció esta camiseta, comenten, compartan, pongan me gusta, muchas gracias.